Hola, bienvenidos a Cocinando con Darth Baker. Saludos a mi esposa y a mis hijos, obviamente. Saludos al Javier, que anda allá afuera. Y saludos a nuevos compañeros del trabajo que se han suscrito. Está René, está Daniel. Bueno, yo no supe si Daniel sí se suscribió o no. Mauricio. Pues básicamente a toda la bandera de la chamba. Así que, vámonos con los ingredientes. Vamos a empezar con los ingredientes de la base. Este postre no se hornea, no lleva grenetina. La verdad, está muy fácil básicamente estar mezclando. Entonces, vamos a ir paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es la base. Para la base vamos a ocupar... Mira, la receta dice avellana triturada, pero yo no encontré avellana. Así que le voy a poner almendra, 40 gramos. Vamos a echarle unos 10 gramos de cacao en polvo. Vamos a ocupar 100 gramos de mantequilla derretida. Ahorita la vamos a meter al refri. Y 200 gramos de galletas marías. Miren, lo que vamos a hacer es meter a derretir la mantequilla al microondas. Vamos a poner las galletas, las vamos a triturar. Yo como ahorita no tengo en la mano un procesador, voy a ocupar una bolsa simple que un rodillo. Ya que tengamos las galletas trituradas, las vamos a mezclar con el cacao y con las avellanas, en mi caso almendras. Incorporamos la mantequilla derretida. Y eso va a servir para hacer nuestra base de nuestro cheesecake que vamos a meter al refrigerador. Gracias. 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 Y ahora sí vamos a hacer el relleno. Para esto vamos a ocupar 400 mililitros de crema para batir. Esto la voy a regresar al refri porque necesita fría. Vamos a ocupar medio kilo de queso crema. 250 gramos de crema de avellana. 80 gramos de azúcar glass. Una cucharadita o una teaspoon de esencia de vainilla. Y 10 barritas de Kinder Bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer es meter esto al refri y trocear las barritas. Pues que sigue. Vamos a en un bowl poner nuestro queso crema, vainilla y azúcar glass. Batimos. Incorporamos crema de avellana. Batimos. Incorporamos crema para batir. Batimos. Y luego incorporamos el Kinder troceado. Y ese lo vamos a mezclar con movimientos envolventes. Ya no la con la batidura. Después esa mezcla la vertemos en el molde que tenemos en el refri. Nivelamos y metemos a refrigerar por lo menos una hora. ¡Gracias! Mira→ 1 barritas de Gracias. 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 Ok, para esta última parte de la receta vamos a ocupar 30 gramos de mantequilla, 60 mililitros de crema para batir y 150 gramos de Kinder Maxi, que es este, que es muy parecido al huevito sorpresa, pero sin sorpresa. Y bueno, esto lo vamos a meter al micro mezclado con esto, lo vamos a revolver, ya que se derrite le incorporamos la mantequilla, revolvemos muy bien y dejamos enfriar. Una vez que nuestro cheesecake que está en el refri cumpla la hora, le vamos a vertir esto, lo vamos a nivelar bien y lo vamos a volver a regresar por mínimo dos horas antes de partir. Aprovecho una vez para decirles que si se suscriban a mi canal, si no se han suscrito, activen la campanita de notificaciones y denle like y compartir y comenten si quieren algo o no les gusta, si les gusta, no sé, lo que sea, ¿sale? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues ya es el siguiente día, ya quedó esta cosa, miren, congelado, bueno, lo meté congelado al final. ahora vamos a probarlo, entonces lo primero que voy a hacer es pasarle un cuchillo alrededor para alguna forma despegarlo, déjenme les digo que a pesar de que estuvo toda la noche en el congelador está muy muy maleable lo cual puede ser porque no lleva grenetina, no lleva harina entonces vamos a desmoldarlo a ver que tal que tal quedó, no entonces de entrada pues miren tiene buena pinta espérenme porque ya llegó la gente a interrumpir ah no, no me hace la saluda que bueno que cerra la puerta entonces ok lo que estaba aguadito era el topping que le pusimos vamos a cortar una rebanada de entrada si les puedo decir que a la costra la costra se está deshaciendo le faltó creo que más mantequilla derretida y si lo noté cuando la estaba preparando pero bueno al final le puse las cantidades que decía la receta vamos a sacar esto y pues si miren que toda la toda la costra queda ahí abajo es un desastre pero bueno al final ni chupé el dedo no chupé el cuchillo no ven a pensar quito aquí la costra y bueno por efectos de seguridad jajaja vamos a volver a poner la pared porque incluso aquí ya hizo un desastre esto entonces no definitivamente necesita algún elemento aglutínante pero bueno vamos a probar si está durito bien por favor no mames está delicioso puta mano no mames esto sabe riquísimo pero delicioso en serio no tiene ni idea pero bueno que cosa tan más pinche rica no está en palabozo no está sencillamente dulce está muy rico bueno pues es todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones mandame sus comentarios y denle like y compartan nos vemos